Una bibliografía activada. Química en aprovechamiento de recursos acuáticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas. Terminó la carrera en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Trabajó por siete años en acuicultura de camarón y durante este tiempo estudió la carrera de lenguas y literatura en la Universidad Autónoma de California Sur. Al terminar su segunda carrera, renunció a la agricultura e inició la maestría en manejo de recursos marinos en el CISIMAR del Instituto Politécnico Nacional, donde se enfocó en la química de productos naturales de algas marinas y se graduó con mención norífica. Posteriormente realizó el doctorado en la misma institución con la que se enfocó sobre la ecología química de microalgas, productos de toxinas, de donde se graduó con mención norífica y obtuvo la aprecia Lázaro Cárdenas, a la mejor estudiante del país de ciencias médicas y biológicas en 2014. Es miembro fundador de la red temática sobre florecimiento algal nocivos y la red temática océano, clima y cambio global. Actualmente es cátedra conocida para jóvenes investigadores, asignada al Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada, CISESE, dentro del proyecto Tecnología Genómica para la Bioprospección de Recursos Marinos y su Respuesta en el Cambio Climático, a cargo de la doctora Clara Galindo Sánchez. Es responsable técnico del proyecto de ciencia básica titulado Ecología Química y Molecular de Dinoflagelados Toxigénicos Epidiónticos y su Comunidad Bacteriana, financiado por CONACYT. Actualmente dirige diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Doctora, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener una plática de su parte. Y, pues bueno, le cedo el micrófono y la cámara. Y recuerden, por favor, las preguntas vía chat o levantando la mano, cualquiera de las dos modalidades. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Lalo. Bueno, buenos días, sobre todo, pues primero muchas gracias por la invitación. Como la mayoría de nosotros, pues nos encanta platicar de lo que hacemos y agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con ustedes. Yo voy a hablarles principalmente, pues de los florecimientos arregales nocivos y su relación con la agricultura y viceversa. Bueno, cuando pensamos en sistemas acuáticos, pues inmediatamente pensamos en lo visible, en los organismos que nos gustan, en los que son simpáticos o los que nos comemos. Y pocas veces pensamos en los que no podemos ver, pero que están allí. Entonces, metemos al agua, al lago, al mar, me voy a enfocar sobre todo en los sistemas marinos. Y, pues lo que vemos, abrimos los ojos abajo del agua, que a mí me encanta, pues es algo más o menos así. Pero en realidad lo que hay allí, pues es todo esto. Principalmente, también ponemos nuestra atención en lo que podemos ver con el microscopio, con la herramienta, pues que está prácticamente en cualquier laboratorio, soplantum, fitoplancton. Y de ahí sacamos un montón de estudios y un montón de conclusiones y nuevas hipótesis, pero también a veces nos olvidamos de lo que tampoco podemos ver con estas herramientas. Como, por ejemplo, el bacterioplankton, el videoplankton y el arqueoplankton. Todo esto está conectado. Lo que no podemos ver, lo que podemos ver con un microscopio simple y lo que podemos ver con los simples ojos, tiene una conexión, una serie de conexiones que todavía no terminamos de entender. Pero hay que tener muy presente que están todos estos organismos participando al mismo tiempo en estos sistemas. Y obviamente todos estos organismos de todos estos tamaños se encuentran en todos los ecosistemas acuáticos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sin problema. Ah, bueno, te vas a estar segura que te estoy hablando solo. Gracias. Yo no lo sé. Muy bien. Bueno, la cosa se pone interesante cuando llegan los FAN, que son los florecimientos algales nocivos. Y estos son bastante visibles la mayoría de las veces. Ojo, hay veces que no se ven, hay veces que no hay un cambio de color en el agua, pero que puede haber un florecimiento algal nocivo. Y no los vemos porque estos pueden ocurrir a profundidades que no son visibles tan fácilmente desde la costa o desde el aire. O porque simplemente los organismos no tienen los pigmentos que hacen que los podamos ver así y son más transparentes. Pero ahí están y pueden causar varios problemas. En inglés les llaman HAVs por HAVs, con una S al final cuando lo queremos hacer en plural. En español son FAN en plural y es FAN en singular, ¿no? Porque a veces ponen FANS, FANS, es decir, son apóstoles, pero no, es nada más FAN. Ya incluye el plural. Y, pues, coloquialmente los conocemos como mareas rojas. Por más que hemos tratado de nosotros mismos como científicos que investigamos estos organismos que forman las mareas rojas, pues tratamos de ser un poco más elegantes para hablar y decimos, no, pues el FAN, el florecimiento, ¿no? La verdad es que la mayor parte de las veces se nos sale, pues lo coloquial y decimos, hay una marea roja, ¿no? Lo adecuado sería decir, hay un florecimiento algalucido. ¿Cómo se ven? Bueno, se pueden ver como esta foto que estamos viendo aquí, o sea, pueden no verse. O pueden verse con colores brillantes, muy impresionantes. Puede haber de luminiscencia nocturna, lo cual es realmente una visión maravillosa. ¿Pero por qué le llamamos marea roja? ¿Es siempre roja? Pues no, puede ser naranja, puede ser verde, azulita, o simplemente nada más verse de noche cuando brilla, ¿no? Pero además de todo es muy interesante que le llamamos marea roja, algo que no siempre es rojo. Puede haber una marea roja verde o una marea roja dorada. Pero además tampoco tiene nada que ver con la marea, con este fenómeno de que entra y sale el agua, ¿no? Dependiendo de las fases lunarias, pues bueno, no está relacionado con los florecimientos algales nocivos. Pero le seguimos llamando mareas rojas, sean del color que sean y aunque no tengan que ver con la marea. Pero bueno, ya es una convención y estamos acostumbrados a eso. El término HAB en inglés o FAN en español se acuñó a partir de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la famosa IOC de la UNESCO. Y la definición que se da sobre lo que es un HAB o un FAN es una proliferación de microalgas, independientemente de su concentración, se va a percibir como dañina por sus impactos. Y estos impactos pueden ser sociales, económicos, o pueden ser en la salud pública, pueden ser los recursos pesqueros, incluso también en los otros organismos que viven en el ecosistema, aunque no sean explotables económicamente, y en todos los productos a los que nosotros tenemos acceso en las cosas. Y más o menos desde el aire, esta es una fotografía de una avioneta, me parece que es en una onda, se ve así, es realmente impresionante. Y es algo que siempre nos ha pues llamado la atención y algunas personas nos ha espantado, ¿no? Les ha espantado mucho. Y a mí me ha tocado platicar con gente que, cuando les pregunto sobre cuando el mar cambia de color, pues si estamos en el Golfo de México, pues la culpa la tiene Pemex, ¿no? Siempre dicen, no, es que es por Pemex. O si estamos en otro lado, pues dicen que es o la contaminación, o que hasta teorías de la conspiración, ¿no? Armas biológicas. Bueno, la realidad es que no son armas biológicas. Estos florecimientos algales nocivos ya existen hace más de 130 millones de años. El registro fósil nos muestra que ya había muertes masivas de invertebrados, posteriormente de vertebrados. Y esto se ha podido demostrar porque muchos de las microalgas pueden fosilizarse porque tienen una cubierta de, ya sea de sílice en el caso de las diatomeas o de carbohidratos en el caso de dinoflagelados, que se pueden fosilizar. Y entonces se ha encontrado que hay muchísimos de estos organismos en el fondo, junto con muchos organismos que seguramente murieron por esto. Y esto fue antes de que hubiera humanos en la Tierra. Sin embargo, cuando hablan de que es culpa de la contaminación, tampoco están tan errados. Sí hay alguna relación, pero todavía no la hemos terminado de entender. Y apenas estamos, pues, haciendo nuestros piñinos, estudiando estas relaciones. Les presento al doctor Gustav Jarreaf. Él vive, bueno, él es austriaco, pero hace muchos años ya vive en Australia. Y es uno de los investigadores más importantes a nivel mundial de estos florecimientos algales nocivos. Y él nos dice que hay tres tipos principales de microorganismos causantes de fan. Recordemos que son florecimientos algales nocivos, o sea, que causan daño. Puede haber daños por especies no tóxicas que van a afectar el valor recreativo de un sitio. Por ejemplo, le van a dar un color bien feo o van a provocar espuma. Y pues mucha gente no va a querer meterse, como que va a ser medio guátala. O puede ser que, como estos microalgas respiran por la noche, de pronto, pues, se acaban el oxígeno disponible y hay mortalidad de peces por esta baja de concentración de oxígeno. También puede haber un mal olor, ¿no? Uno quiere llegar a un lago o a una playa y si huele mal, pues, simplemente uno no se quiere meter. Entonces, se va. Esa es una afectación del valor recreativo. También hay especies que producen toxinas que pueden llegar a niveles tróficos superiores, incluyendo al humano, y causar problemas y hasta la muerte. Como en el caso de las toxinas paralizantes, las amnésicas, que a mí me parecen de las más interesantes porque, pues, causan amnesia y es irrecuperable, ¿no? Esos recuerdos que uno pierde son irrecuperables. Entonces, las diabéicas, que no me parecen tan bonitas y tan románticas, son con las que trabajo. Las asaspirácidos, las ciguatera. Y estas son una amenaza importante para la salud pública y para la producción de mariscos, obviamente, porque, pues, se van a cerrar las ventas de cualquier marisco que pueda haber bioacumulado estas toxinas. Finalmente, también hay especies que no son tóxicas para los humanos, pero que sí son tóxicas para otros organismos. Entonces, van a causar muerte por daño físico en branquias de peces, por ejemplo, en organismos en cultivo. Esto ha sido realmente dramático en muchos lugares donde se cultiva salmón. También puede haber obstrucción branquial y se mueren. En realidad, no está causándolo una toxina, pero, pues, finalmente el producto no va a ser consumible porque se murió. También hay algunos que producen sustancias citotóxicas, es decir, solo son tóxicas para los peces, aunque los humanos, pues, no vamos a estar realmente a buscarlo. Y, pues, cuando hablo de espuma, me refiero a esto, ¿no? No es así como una espumita que podemos encontrar en el lago de Chapultepec, sino a este tipo de espuma. Y, a ver, les pongo este video. Esto es en Australia, más o menos cada dos o tres años sucede un florecimiento algal nocivo por esta especie. Y, por el oleaje, estas microalgas se rompen y liberan estas sustancias que con el oleaje, pues, bueno, se usa como una lavadora y producen una cantidad de espuma que a los australianos, pues, ya les parece divertido, ¿no? Y salen y se toman fotos y no se asustan. Pero la primera vez que yo vi estos videos me tocó verlo en Facebook y un montón de personas, ¿no? Ya decían que era el juicio final o que nos íbamos a morir todos, que eran pruebas de armas biológicas, ¿no? La realidad es que esto sucede de forma natural y, pues, tiene un cierto ciclo que todavía no entendemos. Yo no les puedo decir es exactamente el mayor de cada dos años, ¿no? Pero sí tiene un ciclo que está relacionado con muchos factores, ¿no? Y a los australianos, pues, como pueden ver, pues, ya no les afecta tanto. Pero, pues, definitivamente sería una playa a la que yo no querría entrar, ¿no? Mucho menos en Australia, donde no voy a ver qué estoy pisando o qué se me está acercando. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un florecimiento algal nocivo? Podría provocar una gran mortalidad de peces, por cualquiera de los motivos que hemos comentado. Imagínense, dentro de tres días, ¿no? Esto sucede en Acapulco o en Oaxaca, en Veracruz. En unos tres días el olor va a ser insoportable, pero no solamente el olor, sino las condiciones de salubridad, ¿no? Para esos lugares. Imagínense que aquí yo tengo mi cabañita donde tengo mi restaurante. Pues, obviamente, va a haber una afectación. Y cualquier persona que se animara a hacerme el paro y ir a comer a mi restaurante, pues, estaría poniendo también en peligro su salud. También, pues, se cierran playas, ya sea para pasear o para pescar. O sea, en algunos lugares ni siquiera se permiten nadar, porque hay algunas especies, no todas, muy pocas, que incluso pueden causar problemas en la piel o en las vías respiratorias con solo estar cerca. Y, entonces, esto va a provocar que haya una reducción del consumo local, porque, pues, se cierra todo el consumo local, todos los mercados, los pescadores tienen prohibido vender. Los que tienen contactos para hacer ventas nacionales e internacionales, que también pierden todos sus proyectos de venta. Si hay alguien que no se entera y lo consume, y esto sucede más, no en que lo compramos, sino entre pescadores, por ejemplo, pues, puede haber intoxicaciones humanas. O si se hizo ya la venta y después se hizo el cierre, pues, seguramente pudo haber llegado algo de marisco contaminado a restaurantes. Entonces, por ejemplo, hace más o menos un año, el novio de una de mis pescistas tuvo una intoxicación paralizante por toxinas y comió un Coyoacán. Entonces, hasta ahí habían llegado o, afortunadamente, no pasó mayores, no nada más. La sensación de hormigueo, problemas gastrointestinales que desaparecieron en 24 horas. Pero, pues, bueno, finalmente llegó allí. Afecta al turismo, cierran las pesquerías, pero no nada más eso, también tiene un costo ecológico. Todas estas son fotografías reales de mamíferos marinos y de aves que han muerto por problemas de florecimientos algales nocivos en las costas. Y esto es porque, pues, bueno, las ballenas se alimentan del fitoplancton. Y ese fitoplancton sí es tóxico, pues, digamos que es directo. Pero, por ejemplo, los delfines se alimentan de peces que, a su vez, se han alimentado de plankton, que ha sido tóxico. Entonces, estamos hablando de una bioacumulación y, en algunos casos, hasta biomagnificación de las toxinas. Lo mismo pasa con algunas aves que se alimentan de peces. Se han identificado hasta ahora más o menos unas 100 especies como productoras de toxinas, de las cuales alrededor de 70 son dinoflagelados. Y es muy interesante porque estas toxinas que producen los dinoflagelados se encuentran entre los compuestos y activos más potentes de este fitoplancton. Pueden tener, pueden causar daño, por ejemplo, al sistema nervioso. Pueden causar cáncer en el sistema gastrointestinal. Y también tienen propiedades citotóxicas muy interesantes. No estamos hablando de la misma toxina, estamos hablando de una enorme variedad de toxinas que producen los dinoflagelados, principalmente. Entonces, los organismos que se alimentan del fitoplancton acumulan estas toxinas. Es decir, si yo me meto, cuando hay una marea roja, me meto a nadar y, sin querer, tomo un trago de esta agua, en realidad no me voy a intoxicar porque, bueno, estamos hablando de un trago. 200, 300 mililitros, pues más bien guácala porque es agua salada, pero no es suficiente toxina, aunque haya un florecimiento alveal noceo muy denso. Lo que sucede es que los que se alimentan del fitoplancton, filtran, hacen como una, como si fuera una aspiradora y el filtro, ahí se queda todo. Entonces, un solo molusco puede filtrar cientos de litros y después nosotros nos cubrimos ese molusco, ¿no? Que tiene lo que había en cientos de litros de agua. Ese es el problema de la acumulación. Pero también las reacciones enzimáticas de la digestión de los moluscos o de otros organismos, que generalmente son reacciones que funcionan en un sistema con un pH bajo, puede hacer que las toxinas que no son naturalmente tan potentes por este tratamiento ácido se vuelven muy potentes. Entonces, estamos hablando de biomagnificación. Por ejemplo, el vino que jalado, Gimodinium catenatum, producen unas toxinas que en realidad no son tan potentes, pero una vez que entran al sistema digestivo de los moluscos, pierden unos grupos sulfato y entonces se vuelven realmente potentes, saxitoxicos. Entonces, cuando hay florecimientos algales nocivos de especies tóxicas, se cierran las pesquerías, se acaba la explotación comercial, también de los bancos naturales y esto pues tiene efectos dramáticos para la industria y también para la sociedad, porque una gran parte de la sociedad costera vive de la venta de estos productos. Pero también hay otro problema, que es el consumo ilegal de mariscos y esto puede causar directamente la muerte de los consumidores. Y cuando hablo de consumo ilegal, no hablo de un mercado negro, que seguramente también lo hay, pero si son un poco listos, pues no quieres matar a tu cliente. Cuando hablo de consumo ilegal, hablo de algo que incluso yo hacía cuando era estudiante en Guaymas, porque pues uno se cansa de comer atún, ¿no? Entonces uno va a la playa y recoge los mariscos. Yo no soy, este, pues no me gustan mucho los bivalvos, pero pues finalmente son proteína y con arrocito y con salsa, ¿no? Entonces uno va, saca sus propios mariscos, ya sea que eres estudiante, que lo haces como una actividad recreativa, como esta mamá con esta hija. Y si por algún motivo no se enteraron de que había un cierre de las pesquerías porque hay una maria roja, estas personas, y en donde estaba increíble yo, y en donde seguramente alguna vez han increíble ustedes, que van y sacan sus propios moluscos para cocinarlos, pues puede ser tan peligroso que puede llegar a una intoxicación, incluso a la muerte si hay un florecimiento algalocivo. Esto no significa que no vayan a sacar sus almejas o sus mesillones, significa que antes de hacerlo, revisen siempre que no haya un alerta por florecimiento algalocivo. Y pues finalmente también estar conscientes siempre que es un riesgo, que estos organismos que nosotros nos estamos llevando, pues no han sido analizados. Si esto fuera poco, cada vez se están encontrando y detectando nuevas especies formadoras de afán que pueden producir toxinas y que se han encontrado en áreas geográficas donde antes no se habían encontrado, o nuevas especies que gracias a las tecnologías genéticas se están identificando por primera vez, porque el problema de muchos de estos organismos es que al fijarlos, conformó Lugol, paraformadeído, pongan el nombre que quieran, muchos de ellos se rompen y desaparecen prácticamente, se deshacen, se destruyen, entonces cuando uno llega al laboratorio que la muestra fijada, pues es imposible verlas, ¿no? Y cuando uno llega al laboratorio que la muestra viva, en muchas ocasiones tampoco soportan mucho el transporte, entonces no las ve. Pero si tienes la suerte, como hay en La Paz, de tener el laboratorio a la orilla del mar y puedes llegar súper rápido y verlas, pues muchas veces no tienes suficiente cantidad como para hacer una identificación positiva. En fin, entonces ahora con tecnologías como la metagenómica, se han descubierto especies, algunas de ellas tenemos información genética, no sabemos todavía cómo se ven, o también hay diversos estadios de vida que no conocemos, desde quistes o algunos chigotos, que pueden ser muy diferentes morfológicamente, pero el mismo organismo en diferentes estadios de vida, y son unos estadios de vida realmente muy extraños, principalmente los de los dinoflagelados. Entonces, de por sí que hay un montón de especies nocivas, ahora estamos descubriendo cada vez más y nuevas toxinas. Entonces, pues el doctor Hegel, que además es considerado así como el hombre más atractivo de los florecimientos algales nocivos, ya hace mucho tiempo, en el 93, nos decía que había unos 2,000 casos de intoxicación por toxinas paralizantes en el mundo cada año, esto era en el 93. Entonces, ahora ha habido más en algunos lugares donde no hay alertas tempranas y afortunadamente muchos menos en lugares en donde ya hay más investigación y más comunicación sobre esto. Florecimientos. Otro investigador decía que se han registrado unos 50,000 casos de ciguatera, que es por consumo de pescado, también por unas toxinas de unos dinoflagelados, por año. La verdad es que estos números están subestimados porque el 80% no se reportan, como en el caso de Moisés, el novio de mi estudiante, por más que le dijimos que fuera al hospital y que lo reportara, en realidad muchos médicos, y sobre todo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en los lugares lejanos de la costa, y a veces, especialmente también cercanos de la costa, no están muy informados acerca de lo que son las intoxicaciones por toxinas marinas, y muchas veces se confunden y se piensa, pues primero que es una infección por bacterias, porque no estaba correctamente refrigerado el producto, por ejemplo. Entonces, lo primero que piensan es que hay un proceso infeccioso y dan antibióticos y los mandan a casa, cuando en realidad pudo haber sido una intoxicación por toxinas marinas, por glicotoxinas, y pues los antibióticos no ayudan absolutamente en nada. Se cree incluso que llegan las intoxicaciones por ciguatera a 500,000 casos por año en el mundo, y esta cifra está aumentando. Bueno, ¿cuál es el impacto real? Y estamos hablando de impacto total, económico, ecológico, en vidas humanas, y la verdad es que nadie se sabe. Para poder llegar a tener una idea del impacto real, se necesita que se trabaje en conjunto químicos, biólogos, toxinólogos, economistas, sociólogos, para poder llegar a tener una idea del impacto, porque uno puede decir, bueno, es que se perdieron tantos millones de dólares porque se murió toda esta pesquería, o sea, se cerró toda esta pesquería, pero esas pérdidas de trabajo aumentan, por ejemplo, la delincuencia, la pobreza, la violencia doméstica, que eso lleva a otro tipo de pérdidas. También hay abandono de los lugares en donde están cerrados por muchos meses las pesquerías, y pues los pescadores tienen que dedicarse a otras cosas, se tienen que ir. También estamos hablando de una pérdida social y económica que no ha sido cuantificada. Y por si piénsanle que, bueno, es que pasa esto de las mareas rojas, pasa como bien un poquito, no, el problema es que pasa muchísimo, pero no pasa de los periódicos locales. Por ejemplo, en el 2015, iniciando en enero, un buen florecimiento del gas nocivo por timodinium catenatum, este inoflagelado produce toxinas paralizantes, y esto pasó en el Alto Golfo de California. Se duró más de tres meses y se murieron incontables organismos. Aquí dice 30 especies marinas, pero ojo, no dice 30 organismos, son organismos representados de 30 especies marinas que se encontraron muertos en diversos grados de descomposición y al final fueron miles y miles de organismos los que se intoxicaron con este florecimiento y también seres humanos. ¿Qué sucedió? Aquí les trajo a mi colega Mari Carmen Ruiz de la Torre. Ellos fueron a tomar las muestras de esta marea roja y tuvieron que cerrar la pesquería de Almeja Generosa, que es la principal fuente económica de todo San Felipe, porque esto se exporta a China y a Japón. Entonces, se cerró y esto llevó a un declive terrible de toda la actividad económica de ese puente, que es un pueblito bonito, chiquito, que vive principalmente en la pesquería y el turismo. Esto estamos hablando de unos días después, en el 2015. Pero en el 2016, también sucedió esto en Tamaulipas y fue una mortalidad brutal en el Golfo de México por Karenia Brevis. Para ya hablar un poco más cerca, vamos al 2019. 2019 fue un año terrible para el Golfo de México, sobre todo en la parte de Estados Unidos. En Florida hubo muchos meses de florecimientos algales nocivos desde noviembre, desde antes de noviembre, como por octubre, hasta diciembre, enero. Después, en el 2020, hubo muchas muertes de tortugas en Oaxaca, desde el 10 de enero del 2020. También en el 2020, desde mayo, empezó un florecimiento algal nocivo en las costas de Ensenada, justamente. Y este duró hasta julio. Fue un periodo larguísimo, e incluso afectó el abastecimiento de agua en la ciudad, que de por sí nos dan agua salada, pues ahora ya tampoco había agua. Estamos hablando del 2021, es decir, hace un par de meses, el 17 de enero, ya hubo una marea roja tóxica en Colima, Gimodinum catenatum, e inmediatamente se cerraron las pesquerías. Y bueno, también aquí decían, evite meterse al mar, ¿no? Bueno, en realidad, como les decía, la mayor parte de las mareas rojas no provocan daños directamente a la piel, pero bueno, es bastante impresionante, hay mucha gente que le ha dado miedo meterse así, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que se está hablando que hay un incremento global de los fans, de los fans, de los fans. Desde 1960, ha habido un gran impacto en la economía y pues cada vez hay más reportes y más reportes de que sucede esto. Por ejemplo, este es un mapa de las intoxicaciones por toxinas paralizantes en el mundo en 1970 y este es el mismo mapa con las intoxicaciones registradas para el 2015. Y la pregunta es, bueno, ¿será que en el 1970, por ejemplo, si había en toda la costa de California pero ya no había en México o será que no había quien los buscara en México? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos el que hay costa de marfil, pero ¿a poco en esta parte no habrá, ¿no? Más al sur o será que no habrá quien nos esté buscando y reportando? Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar antes de decir que definitivamente estos florecimientos están aumentando. Una de estas cosas que pasa es que hay mayor interés en el estudio de los florecimientos, hay más científicos, todavía no somos suficientes, pero hay más personas en más países que los están utilizando, digo, que los están estudiando, hay más monitoreo en más lugares y entonces hay más reportes. La pregunta es, ¿estos reportes nuevos son de poblaciones que ya estaban allí y que no se había visto porque no se habían buscado o no se tenía la tecnología o porque hay mayor número de observadores o a lo mejor porque no estaban allí estos organismos? No lo sabemos. Algo que es muy importante es la comunicación. Por ejemplo, la intoxicación por consumo de mariscos, la intoxicación amnésica por primera vez se dio en Canadá en 1987. Inmediatamente el gobierno canadiense dio recursos para su investigación. Ese mismo año se descubrió que es un aminoácido del ácido domóico, hacen la publicación, se reporta por todo el mundo y luego, luego todo el mundo empieza a encontrar ácido domóico en todas partes. Esto no significa que nada más empezó a existir después de que lo reportaron, sino que es muy difícil encontrar algo que no se está buscando. Una vez que lo buscan dicen, ah, aquí también y aquí también ha pasado, pero no sabíamos qué era. Entonces, esta comunicación, por eso, la importancia de la publicación, no nada más por el SNI y por los puntitos, en realidad, la importancia de publicar es comunicar lo que nosotros estamos encontrando, porque puede ser un registro nuevo, porque puede ser algo que alguien no ha buscado en otro lado y que de todas maneras ahí está. El desarrollo de estos métodos químicos lo hizo un químico canadiense y ahora se utiliza en todo el mundo este mismo método para identificar ese tipo. Y les pongo esta fotografía de esta película de Alfred Hitchcock, Los pájaros, porque me parece bien interesante que Alfred Hitchcock tomó su idea de un episodio que hubo de intoxicación por ASP, por toxinas amnésicas. Esto sucedió en las costas de California y los peces, las aves, que en este caso eran principalmente gaviotas, se alimentaron de peces que se habían alimentado de María Roja y entonces así se intoxicaron y empezaron a tener desórdenes neurológicos muy severos. Empezaron a chocar contra las personas, contra los edificios, contra los autos y causaron pues terror entre la gente. obviamente no querían atacar a la gente ni eran pájaros malditos que querían matar, simplemente perdieron el control completamente durante el vuelo y empezaron a estrellarse. Entonces de ahí tomó la idea y finalmente se hizo esta película de los pájaros. Cada vez se reportan más especies algales como responsables de intoxicaciones humanas y a esto le llamamos toxinas emergentes. Hace unos 20 años podíamos contar con los dedos de las dos manos el tipo de toxinas que había y ahora son muchísimas más. Estas toxinas emergentes más o menos cada año están saliendo 10 o 15 nuevas toxinas que se están descubriendo gracias a los métodos que estamos desarrollando porque estamos como humanidad. Está también relacionado este aumento de los florecimientos algales masivos con el mayor uso acuícola de las aguas costeras. Y es que muchos de estos estanques por ejemplo se fertilizan para que haya una población saludable de fitoplancton y después hacen recambios de agua y esto pasa por ejemplo en la acuicultura de camarón y esta agua llena de nutrientes y fertilizantes pues llega al mar y entonces estamos también fertilizando al mar. Esto por supuesto también pasa con la agricultura la agricultura que está cercana a las áreas costeras. la acuicultura fue la respuesta a una sobrepesca en una sociedad mundial que tenía una necesidad de proteína marina o de origen acuático y se calcula que en algunos años el valor de la producción acuícola va a igualar y superar a la captura en todo el mundo de peces y de invertebrados y esto ha hecho que tengamos más interés sobre especies de dinoflagelados y de tomeas que pueden ser dañinas para los cultivos ¿por qué? pues porque representarían una pérdida económica que finalmente dañaría también a la sociedad. En los lugares en donde se hacen cultivos extensivos de bivaldo se ha encontrado que hay también una mayor cantidad de florecimientos algales nocivos porque hay un enriquecimiento de nitrógeno. Estos cultivos se llevan a cabo en lugares de poca profundidad relativamente poca porque pues se necesita o no lo vas a hacer donde hay dos kilómetros de profundidad porque pues necesitas poner las anclas para poner las líneas etcétera etcétera y de circulación pues bastante limitada porque no lo vas a poner en un lugar con un oleaje fuerte que te va a arrancar todas tus líneas de producción. Entonces esto hace que haya más flores mensuales nocivos incluso en áreas en donde dicen aquí no he reportado ningún florecimiento algal nocivo en 20 o 30 años es un lugar seguro para poner mi cultivo ponen el cultivo y empiezan a llegar a suceder los florecimientos algales. Otro problema también relacionado con el aumento observado en los florecimientos algales es la edificación y pues esto es causado principalmente por los derechos urbanos agrícolas e industriales todo lo que nosotros producimos con nuestra vida y nuestras actividades que eventualmente llegan a los cuerpos acuáticos pueden ser de los continentes o pueden ser marinos. Por ejemplo en Hong Kong del 76 al 86 el año hubo más florecimientos algales nocivos por un factor de 8 esto se relacionó con que la población creció en un factor de 6 y el aumento de los nutrientes originarios de los desechos de esta ciudad había aumentado por 2.5 es decir es bastante sensible un poco más de desechos domésticos industriales causó muchos más florecimientos algales nocivos en Hong Kong este es el puerto perdón estaba tomando agua este es el puerto de Hong Kong es hermosísimo pero se imaginarán que pues toda la urbe aquí pues provocaba una cantidad de desechos bastante importante ¿qué fue lo que pasó? pues a partir de 1988 el gobierno de Hong Kong hizo obligatorio el cumplimiento de reglas estrictas para cuidar el ambiente y el tratamiento de aguas residuales fue absolutamente indispensable yo quiero pensar que no hubo mordidas que no hubo empresas que pudieron eludir esto y al final de cuentas esto hizo que el número de eventos de florecimientos algales cayó por debajo de 20 casos al año de haber sido una cantidad pero ridículamente alta ¿no? hasta de 100 o más florecimientos algales nocivos por año en nuestro país la mayor parte de las aguas llegan a los cuerpos de agua sin tratamiento y cuando hay tratamiento apenas es primario muy pocas veces es un tratamiento o sea primario es nada más el cribado para que no lleguen para las botellas de agua ¿no? y así el secundario pues ya es con con bacterias hay muy poco y estas aguas con tratamiento secundario muchas veces se mezclan con aguas crudas que vienen en aguas negras de las ciudades y así llegan a los sistemas acuáticos en México en Veracruz por ejemplo es pues muy conocido este este problema y tenemos ahí un sistema recifal que está resintiendo porque cada vez está más entroficado se sabe también que los aumentos de los flores y menzúagales nocivos coincide como ya vimos con el aumento de la población pero también con el uso de fertilizantes y aunque la relación no necesariamente implica causa porque esta es una relación una correlación estadística podemos ver que cuando se toman medidas si hay una una navaja en estos problemas de florecimientos orgánicos entonces por ejemplo aquí se ve que cuanto más se utilizan fertilizantes pues hay más marea roja y esto no es de sorprendencia porque finalmente estamos fertilizando el mar con todo lo que arrastra la lluvia de los campos fertilizados y esto es lo que podemos obtener desde los años 90 ha habido un drástico incremento en Asia con unas pérdidas más o menos de 1.2 millones de dólares al año que se calculaba para el 2008 y esto se ha visto que tiene que ver con la descarga de nitratos que aumenta la relación nitrógeno-fósforo el mar interior de Seto que es el mar que está entre las islas japonesas tenía unas imagínense 300 mareas rojas al año estamos hablando de que nada más había 65 días que no había florecimientos algales nocivos en esta zona después de 1972 cuando empezaron a ver que este era un problema realmente grave se hizo un control estricto de desechos para reducir la demanda química de oxígeno que impuso el tratamiento secundario de aguas residuales es decir no hay manera de que entren aguas residuales crudas en esta zona de Japón y de hecho ninguna y algo bien interesante se removieron los fosfatos de los detergentes domésticos si ustedes se fijan los lavatrastes o los que utilizamos para lavar ropa tienen fosfatos es muy común y esto no es eliminado por el tratamiento de aguas llega así y finalmente nuestro champú también está fertilizando el mar a donde llega después de la lluvia entonces ellos removieron los fosfatos de los detergentes entre otras medidas y esto hizo que cayera en más del 50% las mareas rojas en el mar interior en Carolina del norte algo que dicen bueno es que yo ni siquiera estoy cerca del mar las granjas porcinas empezaron a dejar todas sus influentes directamente al mar y esto causó que hubiera la proliferación de esta microbiota que se llama fisteria piscicida y aumentaron las cantidades de mareas rojas y tardaron varios años en darse cuenta que esto era porque no se trataba los influentes que venían de las granjas porcinas y una vez que se trataron que se impuso el tratamiento de aguas de estas granjas los florecimientos cayeron pero no han cesado y por ejemplo yo ahorita estoy en la ciudad de México y cuando platico con la gente acá dicen bueno por eso pasa en las costas ¿no? eso pues acá ¿qué? yo no puedo hacer nada bueno en realidad si los pesticidas los fertilizantes la deforestación va a causar un impacto en la composición de especies pero la lluvia ácida que tenemos aquí ayer que salía comprar algunas cosas y empezó a llover yo decía oh no no la lluvia ácida bueno esto moviliza quita las sustancias únicas de la tierra dejando la tierra aquí inservible ya para la agricultura pero las mueve y estas sustancias pues fertilizan eventualmente los cuerpos de agua y eventualmente el mar también hay algunas algunos problemas cuyas relaciones no son tan directas o tan claras como este problema de aguas cafés también causada por el nofajalado en Long Island y se dieron cuenta que la culpa era que se habían muerto todo todo el soplankton porque habían utilizado pesticidas para remover bueno insecticidas para remover insectos de los plantillos pero finalmente estamos hablando de antrópodos entonces lo que le pega a una pulga o a una araña o a un mosquito o una langosta de las de los cultivos pues también le va a pegar al soplankton entonces como ya no había quien se comiera fitoplancton pues este fitoplancton prevaleció y causó estos problemas de florecimientos algales nocivos también las actividades turísticas especialmente aquellas que no son ecoturísticas y que están cercanas a los arrecifes coralinos causan aumento en el sustrato disponible he visto en el sistema arrecifal veracruzano donde he trabajado por varios años que llegan los turistas y literalmente se pagan sobre los corales o les dan de aletazos porque nadie les enseña primero a cómo utilizar su par de aletas y esto va lastimando también además de que bueno me he encontrado cualquier cantidad de basura allí dejada por los turistas y finalmente los corales se mueren y esto permite que haya más sustrato disponible para el desarrollo de ciertos inofagilados tóxicos como el que produce la ciguatera que es este parece una nave espacial es gambierdiscus hay varias especies que producen las toxinas son súper potentes provocan más de 175 síntomas y muchas veces estos síntomas pueden durar por décadas y también culia y plorocentrum estos son los dinoflagilados con los que trabajo ellos producen toxinas diarreicas otro problema ha sido también la introducción de especies por aguas de lastre de los barcos son vectores de dispersión de especies no nativas se sabe que un barco que toma agua acá y viene y lo deja acá pues está transportando y este caso fue demostrado por la introducción de Gimodinium catenatum en aguas australianas en esta parte de acá justamente Gustav Haegraer el investigador que todas quieren demostró que la cepa de Gimodinium catenatum encontrada en esta zona de Australia coincidía genéticamente con una cepa encontrada en Japón y hacía un poco tiempo un par de décadas que había ya se había metido un viaje en barco de esta zona de Japón a esta zona de Australia entonces la relación estaba como bastante clara y una vez que llega una especie introducida a un lugar pues estamos hablando de fitoplanja no la podemos quitar si tenemos problemas con los peces introducidos ahora imagínense para quitar para echar para atrás la introducción de un inoculacalado pues es imposible esto tuvo consecuencias desastrosas para la industria de cultivos de bivalvos a partir de 1990 y este es un mapa de pues los viajes que se hacen en barco alrededor del mundo esto era hasta el 2000 me parece como se dan cuenta pues por todos lados están llevándose organismos de todos lados y aunque ya hay alguna leyes que hacen que más bien bueno si hacen que las personas que viajan en el barco los capitanes del barco tengan que recambiar el agua antes de entrar a una zona pues más cercana a la costa hacen este recambio en alta mar suponiendo que si va a ser menor el impacto ¿no? pero pues no ha sido así este esta entrada del mar rojo al mar mediterráneo ya causó que haya tanto en el mar rojo como en el mar mediterráneo especies que antes no estaban allí y que están causando problemas en ambos más entonces bueno tenemos también que buscar una solución a esto porque estamos haciendo bueno ya hicimos un desastre pero queremos evitar hacerlo todavía peor se sabe que un solo barco puede contener en su agua del aste más de 300 millones de quistes de dinoflagelados y es que aunque estemos hablando de distancias muy largas que van a estar sin luz y van a estar sin recambio de agua y demás esos organismos se pueden enquistar y tienen quistes que les permiten sobrevivir durante meses o años entonces una vez que son liberados y que ya están en una situación con mejores condiciones pues pueden florecer también sucedió gracias a la acuicultura en Francia en el 76 llevaron opciones japonesas para cultivar pero no se dieron cuenta que llevaban adentro de sus balbas esporas de macrobado y el resultado fue que ahora en Francia hay un problema de enero japonesas que están desplazando a las algas nativas otro de los problemas por el cual puede ver este crecimiento en florecimientos algales nocivos es el calentamiento global cambio climático porque va a haber un está habiendo un aumento de la temperatura en el último siglo y pues esto tiene que ver o sea se relaciona con la circulación termalina que va a recircular los nutrientes pero también con el la capacidad de soportar ciertas temperaturas de algunas especies hay algunas especies muy tóxicas que solamente sobreviven cerca del ecuador en lugares tropicales pero conforme se van calentando los mares tropicales e incluso también las zonas templadas se han encontrado organismos de estas especies en lugares en donde antes no estaban bueno ahora hablemos un poco de la acuicultura no nada más para para decir cómo ha ayudado a los florecimientos es un sector muy importante es el de más rápido crecimiento global que tiene que ver con producción de alimentos y en 2014 por primera vez se registró que hubo más producción de peces para consumo humano que la pesca hay un incremento global en la producción acuícola de un millón de toneladas en 1950 a 112 millones o sea traten de pensar en 112 millones de toneladas para el 2017 y Asia es el 92% produce el 92% de esta producción del mundo pero además esta demanda de productos acuícolas está en aumento particularmente en la región Asia Pacífico por lo cual es muy interesante pensar en poder producir y poder pues llevar para allá ha habido una rápida expansión pero esto también implica diversos riesgos en China por ejemplo hay un incremento de la producción acuícola realmente impresionante de 30 a 47 millones de toneladas en solo 10 años y esto ha hecho que haya un aumento de nitrógeno y un aumento de fósforo en las zonas costeras la maricultura en China ha aumentado drásticamente de 84 mil a 83 mil kilómetros y esto ha aumentado también las frecuencias de pan son operaciones intensivas y los derechos los desechos pues simplemente se descargan no hay absolutamente forma de tratarlo nada más se están descargando directamente al ambiente y estos nutrientes pues son aprovechados por el quito planta pero allí por lo menos hay estudios de lo que está pasando y cuánto en México no se sabe cuál es el aporte de nutrientes por aquí pero la agricultura no nada más es una fuente importante de nutrientes que contribuye a los pan sino también es la víctima de los pan por ejemplo esta especie primensium parvum nunca había causado problemas hasta el 2007 que murieron 136 toneladas las especies en jaulas por un florecimiento del gas que nunca había sucedido y esto no necesariamente puede ser por debe ser por toxinas también pueden ser por especies reactivas de oxígeno por ejemplo en el 72 chatonela anticua destruyó una serie de cultivos de atún y las pérdidas se estimaron en 500 millones de dólares incluso hubo suicidios de muchos japoneses que lo perdieron todo pero vámonos de este lado el caso de chile me parece que es el más interesante y el que más tendríamos yo les invitaría que más lo estudiaran chile después de noruega es el mayor productor de salmón y trucha y el mayor productor de escalopas el tercer perdón tercer productor de escalopas y es bien interesante porque muchas de las compañías que producen salmón en chile son de noruega pero en noruega tienen muchísimas restricciones ambientales que en chile no tienen entonces vienen a hacer acá a américa lo que no pueden hacer allá en europa y esto ha tenido sus consecuencias en el 2000 todos los bancos naturales de misillones de la isla de chiloé fueron cerrados por más de un mes con todo lo que esto implica y sobre todo en el cultivo de salmón que muchos son también con capitales de noruega más o menos tiene un costo de 4 mil millones de dólares y pues puede causar fallas respiratorias puede ser tóxicos puede haber oxidación de las membranas celulares de las branquias y también pueden afectar la capacidad de desmoregulación el terosigma Kashiwo en 1988 fue el primero que provocó pérdidas muy importantes y desde allí como que se liberó el monstruo y ha habido muchísimos eventos de fan en chile cada día están esperando a ver ahora qué puede pasar el 2016 fue particularmente malo pseudo chatonela verruculosa y provocó la muerte de unos 27 millones de peces esto era más o menos el 20% de la producción chinguanada del año y quién fueron los ganadores pues la que de la producción aumentó el precio global y pues Canadá y Noruega fueron los grandes ganadores mientras que los consumidores y chile fueron los grandes perdedores de este problema causado por fan pero lo que nunca nos preguntamos es qué se hace con todos estos peces muertos unas 5 mil toneladas de salmones muertos se tiraron en la costa y un poco después hubo tu fan intenso esta vez de una especie productora de toxinas para arizantes y pensaron si pues todos estos desechos que eventualmente regresaron al mar pudieron haber causado el segundo fan después se determinó que no no estaba relacionado pero sin duda había que tener un plan B como cómo desechar estos peces cuando algo así sucediera para minimizar el riesgo de transporte de nutrientes específicamente amonio para las costas entonces ya para finalizar los esfuerzos en la preparación y para responder a los fans han enfocado siempre en minimizar las muertes humanas y hacer cerrar los cultivos cerrar las cosechas cerrar las ventas proteger a los consumidores pero los esfuerzos para reducir los impactos sociales económicos culturales vamos mucho más atrás y en parte es debido a que no hay información que caracterice estos impactos si sabemos cuántas personas se mueren pero no sabemos cuánto ha costado como servicio ecosistémico o como problemas sociales después de que ha habido un fan para terminar a los que estén interesados aquí hay una liga que ya no me da tiempo de ponerles pero tengo toda esta información todos estos artículos y pues con mucho gusto se los se los comparto a quien quieran bueno en México tenemos la red fan es la red temática sobre florecimientos algales nocivos aquí pues yo soy la encargada del boletín pueden encontrar información interesante hay convocatorias hay cursos hay cursos gratuitos también tenemos este libro que está disponible para bajarlo yo se los puedo mandar pero también está ahí en la página de red fan que es pues el comprende de todo lo que se sabe de florecimientos algales nocivos en México hasta el 2016 y pues aquí les muestro unas fotografías de mi separio en el separio donde tengo dinoflagelados bentónicos y plantónicos y también especies de retirofrises como teodosigma cachivo que son estos dos que se ven aquí lingulodinium poliedra algunas cianobacterias etcétera y pues les platico que una vez fui a un a un crucero con unos estudiantes que querían ver mamíferos marinos que bueno son bonitos son interesantes pero realmente me emocioné cuando me despertaron para decirme que viera esto yo estaba muy mareada pero bueno en cuanto vi esto se me bajó el mareo se me bajó todo lo que me sentía mal porque teníamos un florecimiento algal nocivo aquí se ve la barandal del barquito que estas fotos las tomé con mi celular y estaba impresionante entonces inmediatamente saqué mi microscopio de campo y encontré que era noctilucas cintilans y en la noche se veía así entonces este pues bueno interesantísimo yo lloraba de la emoción creo que fue lo que más valió la pena si me gustan los delfines y las ballenas pero esto no tuvo comparación bueno este es mi correo es mi nombre aquí me encuentran y pues muchas gracias por su tiempo y perdón por la tardanza muchas gracias lorena qué bonita foto la verdad se ve muy padre preguntas chicos o investigadores creo que se durmieron todos no la verdad que como ya los alumnos se van a clase porque entran a las 10 ay si perdón por eso de repente me di cuenta de la hora a ver permíteme aquí hay uno en el chat listo Bernardo tienes el micro abierto hola qué tal me escuchan hola sí sí cómo estás hola muy buena presentación demasiadas cosas y como dice Eduardo muy buenas fotos se ve muy impresionante la verdad es una pregunta del inicio de las fotos que pusiste de la espuma una pregunta esta espuma o sea solo es espuma como tal o puede presentar también residuos de toxicidad o algo por ejemplo qué tan peligroso es estar en medio de esa espuma no absolutamente nada no es nada peligroso el problema de esa espuma es que puede evitar se le mete a las branquias de los peces y puede provocar esa mortalidad pero no la gente que está acostumbrada incluso se mete y se ríe y le parece muy chistoso pero no tiene absolutamente ningún problema de toxicidad ok es que no sabes si solo era ese problema o si había algún daño estar ahí perfecto qué gusto saber de ti gracias voy a dejar que alguien más pueda pueda preguntar gracias gracias bernardo tengo una pregunta también adelante doctor de hecho te felicito muy bonita presentación muy ilustrativa la selección de las de las de las imágenes está bastante bueno nos tuviste entretenidos a todos este la nomás una pregunta curiosa el el mar rojo me imagino que no es por eso verdad porque se presenta en ese sentido si de hecho el este versículo bíblico en donde dicen que el mar se convirtió en sangre y se murieron los peces pues bueno se debió justamente un florecimiento algal nocivo y la cantidad de florecimientos algales que tiene en el mar de rojo le dio el nombre al mar rojo justamente porque fue el mar rojo y el el nilo también el que el que hubo el florecimiento porque fue precisamente estaban en las orillas del nilo pero bueno etcétera si por las imágenes las tienes seleccionadas tú desde antes o las sacaste de porque tienes una gran variedad me imagino que las has capturado así este diferentes lugares si bueno tengo una carpeta donde voy poniendo muchas imágenes después y bueno muchas también son de la red ¿no? Sí muchas gracias felicidades al contrario gracias doctor pues bueno gracias muchas saludos de lo que estaba te voy a decir a ver Gerardo Salvador dice gracias por la presentación ante un incremento de la maricultura y actividad acuícola la descarga de nutrientes va a ser cada vez mayor ¿hay una proyección estimada del impacto de esto sobre los fans? no en México no en Noruega por ejemplo en Canadá sí se hacen muchísimos estudios porque al gobierno le interesa muchísimo y da mucho dinero y hay pues también muchos investigadores haciéndolo desgraciadamente aquí en México hacemos las cosas de una forma diferente primero hacemos la producción porque queremos apoyar obviamente estas iniciativas económicas para fortalecer la economía del país y después si hay problemas entonces vemos cómo resolvemos esos problemas en lugar de ver cómo los evitamos entonces este ha sido un problema y va a seguir siéndolo por eso a mí me interesa mucho hablar con acuacultores establecer este intercambio para poder hacer proyectos multidisciplinarios que también invitaran a personas que hacen estudios económicos por ejemplo economistas tienen que estar también relacionados para poder hacer una acuacultura integral que sea pues también duradera porque de nada sirve hacer una gran inversión en una instalación de maricultura que a los cuatro años vamos a tener que quitar y nos vamos a la banca rota porque produjimos o fortalecimos los florecimientos algales nocivos que nos rebotaron en nuestra en nuestra producción entonces bueno es muy importante estar siempre comunicados gracias Daniela Marín muchas gracias dice Eric hay una propuesta para aprovechar los desechos de organismos muertos por fan no generalmente estos organismos ya están en avanzado estado de descomposición entonces lo que se hace se queman lo cual pues también contamina el ambiente o se entierran eventualmente también puede llegar de regreso al mar o a algún cuerpo de agua pero no hay ninguna propuesta como para aprovecharlo más bien lo que quieren es quitarlo deshacerse de ese problema y desaparecerlo no conozco ninguna ok pues bueno hay muchas de excelente presentación muchas gracias y que estuvo y otras que hablan de que excelente y muy interesante la presentación y pues bueno no sé si alguien más tenga alguna pregunta dejo abiertos los micros para el que quiera hacerle otra pregunta a la doctora y también con mucho gusto pueden comunicarse conmigo a mi correo y con mucho gusto también les paso toda la literatura que utilicé para la presentación yo creo que te van a pedir las imágenes adelante también Carlos Pérez tienes el micro abierto hola buenos días nos hiciste mucho énfasis en que esto se da en el mar y que pues la gente digamos en el centro del país piensa que no que no le afecta ¿verdad? a mí me surgió la duda ¿no hay un fenómeno similar que ocurra en cuerpos de agua dulce? Sí pero eso fue una presentación también muy larga aparte en cuerpos de agua dulce el problema no se da por dinofagelados ni por diatomeas sino por cianobacterias y las cianobacterias pues producen otro tipo de toxinas algunas parecidas a las paralizantes pero hay muchas otras que producen por ejemplo daños hepáticos que son irreparables y esto está sucediendo en todo el mundo les llaman mareas rojas verdes o marea o este florecimientos de cianotoxinas y en nuestro país está sucediendo también pero no hay quien la estudie entonces una estudiante mía hace muy poco se acaba de graduar con una tesis justamente buscando cianobacterias digo cianobacterias y cianotoxinas en un sistema de presas asociado a todos los desechos que llegan del mar digo del mar de la ciudad de México y aunque no encontramos ahorita florecimientos como tales sí existen estas cianobacterias tóxicas y pues es un problema potencial que no esto ya está sucediendo en muchos lugares no sé si vieron como salió una una subnoticia de que hubo como 600 elefantes muertos en África pues ellos habían bebido de un cuerpo de agua que tenían cianobacterias que producen cianotoxinas y pues se murieron eran más de 600 elefantes muertos y esto está sucediendo también aquí yo he sabido de perros que la gente va a correr a la presa Madín o así cerca de alguna presa el perro bebe el agua y pues se intoxica y se muere el perro ¿no? y afortunadamente nosotros tenemos la cultura de no beber agua de que no sea pues embotellada desgraciadamente pero pues los animalitos sí lo mismo pasa con los organismos silvestres que bajan y en la noche toman agua y también se intoxican y amanecen muertos pero también pues hay gente que lleva a sus vacas a sus borregos a beber a sus cuerpos de agua y finalmente los pierde es muchísimo el problema es enorme en nuestro país y si hay poca investigación en los procesamientos algales nocivos marinos hay menos en los de agua dulce entonces la invitación está ¿no? a estudiarlos es muy importante y es urgente muchas gracias gracias Juan el doctor Juan Pérez Urbiola ¿qué tan bueno es el uso de macroalgas para el control de microalgas? es funciona bien pero para tener por ejemplo si tú tienes en un estanque un florecimiento de microalgas pues las macroalgas pueden robar ¿no? acaparar los nutrientes entonces te baja el quitoplankton pero para que tengas microalgas pues necesitas que sea bastante somero el lugar ¿no? entonces estamos hablando de florecimientos algales nocivos en lugares que miden 30, 40, 50 metros de profundidad el quitoplankton está pues suspendido en la columna de agua pero ya 40, 50 metros difícilmente vamos a poder tener una buena cantidad de macroalgas a menos de que sean estos macrosistis ¿no? digo microalgas y no de estos bosques enormes ¿no? que hay acá en encenada y así pero pues no funcionaría justamente pues a menos de que hubiera no sé estrategias de poner algo flotante con las macroalgas no lo había pensado pero es tan interesante pero de manera natural en el sustrato pues no no funciona por eso de acuerdo Bernardo de todas las mencionadas ¿cuál es la más letal respecto a con menos cantidad consumida presenta más daño o incluso muerte? pues mira yo te podría decir dos las toxinas paralizantes que es la saxitoxina y sus análogos se han dado florecimientos de especies que las producen sobre todo en Oaxaca en Acapulco también en el en el Golfo de California y estas con que tomes un miligramo una persona de 70 kilos muere de hecho yo una vez trabajando en el CISIMAR había alimentado unas almejas y a la hora de cortar las almejas que habían sido alimentadas con sumerio y un catenato me hice una cortada pero así apenas en el perejito en mi sangre me salió y se me durmió todo el brazo hasta el codo entonces estaban así como bueno si el adormecimiento se va acercando como el corazón que llegamos al hospital inmediatamente afortunadamente no pasó más pero si es súper potente la saxitoxina y la otra que es muy potente es la la ciguatoxina la que provoca la ciguatera no te provoca necesariamente la muerte pero pues los problemas que causan que pueden ser neurológicos incluso psicológicos está con problemas incluso de depresión pero también vómito diarrea malestar dolor en los músculos en las articulaciones que puede durar décadas y esto con esta toxina con que consumas muy poquito te puede suceder ¿no? la ciguatoxina que esto se transmite a través de peces el consumo de peces me acuerdo bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta a ver tengo otra dice Gerardo Gerardo Salvador ¿las toxinas son eliminadas con los tratamientos del agua? no necesariamente algunas si si hay un tratamiento con carbón activado puede atrapar las toxinas siempre y cuando el carbón activado pues se encuentra realmente activado ¿no? y no se ha usado y usado y usado y usado ahora ya es fácil relativamente y barato encontrar las xenotoxinas en el agua potable de hecho ya muchas empresas se dedican a eso y eliminarlas pero pues tiene que ser un tratamiento de agua de buena calidad ¿no? y que esté supervisado y que cumpla con todas las normas entonces si desgraciadamente esto no sucede a menudo y ha habido intoxicaciones en nuestro país no son como muy famosas pero en otros países sí por agua incluso no sé si supieron de un montón de pacientes que les daban ¿cómo se llama? cuando te limpian la sangre porque tienes falla renal ¿hemodiálisis? ajá de hemodiálisis porque el agua que utilizaron tenía xenotoxinas y se murieron como 30 a 40 pacientes en México entonces si eso sucede a nivel hospitalario pues por supuesto es posible que pudiéramos estar consumiendo xenotoxinas entonces por eso hay que saber y hay que exigir de acuerdo una última pregunta porque ahora sí ya nos pasamos digo da para más este tema la verdad pero a mucho sí no falta Carlos Romo en dado caso de un florecimiento algal nocivo ¿qué recomendaciones daría usted para mitigar esta problemática? bueno el problema de los florecimientos algales nocivos y la diferencia es que todavía no tenemos las herramientas ni para saber cuándo va a pasar ni para saber exactamente qué es lo que los para ni para mitigar ni para evitarlos entonces la pregunta es entonces ¿qué hacen? ¿de qué sirve lo que están haciendo? nosotros apenas estamos empezando a conocer el fenómeno pero no podemos mitigarlo el año pasado les platicaba tuvimos un florecimiento en encenada que duró de mayo a junio o julio y no hay nada que podamos hacer los agricultores lo que pueden hacer por ejemplo ya que hay mucha agricultura de atún pues si hay una alerta temprana pueden jalar pero estos son días ¿no? de estar jalando sus encierros hacia zonas más seguras donde no esté este problema si tienes agricultura de moluscos pues tienes que ya sea pasarlos si estás cosechando pasarlos a un lugar donde entre con agua muy filtrada para que se desintoxiquen y los puedas vender en fin pero tal así como la mitigación no hay todavía una manera en China están tratando de poner ciertas en buques tanque hacen una mezcla de unas arenas y algunas arcillas y las las echan como tratando de que esto hagan glóbulos a los organismos que causan la marea roja y se hundan obviamente no nada más están atrapando al fitoplancton malo ¿no? sino que a todo lo que está allí lo están atrapando y lo están hundiendo y también están causando problemas con la productividad primaria entonces tanto así como para mitigar un florecimiento algal no se puede lo que podemos es pues mitigar el daño económico con una alerta temprana y pues haciendo lo que se puede hacer con nuestros clientes por ejemplo hay lugares donde ya viene la marea roja y tú te ibas a esperar un mes más para cosechar pero mejor cosechas ahorita ¿no? antes de que se te muera entonces también por eso es muy importante tener alertas tempranas de acuerdo pues Lorena muchísimas gracias gracias por la plática muy interesante este bueno dice maricultivo maricultivos paralelo muchas felicidades doctora tengo muchas ganas de visitarlos ahorita estoy muestreando justamente la zona del pacífico y este concentrándome en zonas de maricultura justamente para ver qué organismos son los que se están pegando a las redes y a las a las linternas ¿no? entonces en una de estas que se pueda con mucho gusto me encantaría visitarlos si me lo permiten pues dicen que muchas gracias y saludos desde el refiero negro bueno Lorena pues nuevamente muchas gracias y este pues ojalá y nos podamos volver a ver en otra charla da más todavía todavía falta mucho que platicar sobre esto la verdad ¿no? así es muchas gracias por la invitación un gusto verlos y pues está abierta de acuerdo bueno muchísimas gracias a todos que tengan buen inicio de semana cuídense mucho por favor estamos viendo hasta luego gracias